1 aquí tenéis unos sapos maravillosos estos son como uno para dos o una ración amplia tenemos a 15 90 y pues eso buenísimo para el horno para la parrilla para hacer medallones bronchitas de rape con los langostinos pues queda ideal y tenemos a 15 90 con las de mirada de anzuelo a 15 90 estas no son muy grandes como mucho tendrán pues un kilo en alguna igual un poquito más que los 100 kilos 200 que tenéis fantásticas gallo de ración a 13 90 verde 7 90 pescado azul recono mega 3 para hacer en lomos nubes también queda muy rico empanadito el verde queda muy muy bueno para engañar a los chavales que no suelen ser amigos del pescadito pues es empanado queda muy rico raya pesquita pesquita sapo estos son de ración a 10 90 con gris abierto cerrado sapito de ración estos andan sobre medio kilo 60 gramos sabirón a 9 90 para hacer empanado muy bien carcajal por aquí seguimos con nuestra maravillosa anchoa y carlos querrillo está bonita bonita es grandecita tenéis a 10 90 por aquí por aquí los martínez siguen llegando bastante bajos pues ración maja para hacer el filete se abierto el libro al horno o en entero quedan muy 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 rico lo estás son pequeñas de unos 600 gramos para hacer al horno abiertas rebosada con piel o sin piel muy rico gravitas a 9 90 gallos que se andarán entre 600 algunos puede haber un poco más grandes hasta 800 900 gramos tenéis muy muy bonitos mediana de anzuelos a 15 90 coco chas fresca de merluza a 62 estos sapos negros son de 2 kilos hasta 2 y medio yo creo que hará y tenéis a 15 90 pues como el otro igual los lomos también quedan muy ricos para hacer rebosado lenguado estos son de ración a 24 salmante de escritura un tamaño más con no son muy pequeños calamar a 21 90 tenemos que sacar un poquito más cogote de bacalao a 12 90 el bacalao al corte 16 90 la ceibala grande la fresca a 32 musarra 14 90 bacalao estrella el corte a 16 90 sapos estos han nadado sobre el kilo y medio con tres cuartos a 11 90 colas de merluza estas son más grandes a 18 90 carrillera de rater 26 rabas estas son más grandes que las otras cocosa fresca de barcalado de enguardo extra que son más grandes ración más grande y galita a 19 90 sepia desde 800 hasta kilos 100 kilos 200 chipiron a 17 90 gamba blanca ya sabéis que sale muy muy rica a 18 90 langostino cocino mejillón de roja berberecho gallego mejillón gallego almejacina 34 el pulpo cocido fresco a 39 langostino fresco gamba y el mejillón que tenemos a 8 80 la carrina y por aquí os dejo con la madrid y sancho venga que paséis un buen día